El conductor deportivo Roberto Hernández, famoso en la televisión de Monterrey por ser un fanático de los tigres, falleció la tarde de este domingo a los 79 años de edad. La noticias comenzó a hacerse tendencia en las redes sociales e incluso en la cuenta de su hijo, se colocó un mensaje donde decía que el comunicador acababa de fallecer. Mejor conocido por todos como Don Robert, alcanzó la fama en varios canales regiomontanos, pero con la cadena Multimedios es donde logró al 100% la popularidad. Hernández nació el 25 de enero de 1938 en la ciudad de Irapuato, pero la mayor parte de su vida la vivió en la Sultana del Norte. La Liga MX soltó un tuit donde lamenta el fallecimiento del ícono de la crónica deportiva en México.